Y le ha ocurrido de repente que su hijo se despierta, se levanta llorando porque tuvo pesadillas. ¿Qué hace usted? ¿Cómo se comporta como padre de familia? Eso vamos a ver en esta nota. ¿Cómo hacer? Las pesadillas y los terrores nocturnos son bastantes comunes en los niños, por lo que se debe prestar atención cuando esto suceda en su hogar. Las pesadillas son sueños complejos que producen temor o desesperación. Estas normalmente se presentan en el último tercio del sueño, provocando que el niño se despierte de forma brusca y la alteración de la calidad del descanso. Expertos aseguran que es bueno tranquilizar al niño recalcando que ha sido solo una pesadilla, permaneciendo a su lado y transmitiéndole calma. También se les puede dejar algún objeto que le proporcione seguridad o dejar una pequeña luz encendida. Lo mejor sería no hablar sobre el tema en ese momento, dejando para el día siguiente aquello que puede estar preocupándole. Puede ser útil que dibuje o describa la pesadilla, cambiando el final de la misma, de manera que con este nuevo final el niño se sienta más seguro. Si usted desea que su niño no presente pesadillas, se recomienda evitar los programas o los cuentos de terror antes de dormir. Expertos recomiendan identificar aquellos factores que puedan ser estresantes para el niño, para así eliminarlos o reducirlos. A pesar que estas situaciones suelen desaparecer con el crecimiento, si persisten, lo más recomendable es visitar a un experto para evaluar el problema. Para frente a la comunidad, José Cruz.